Música Hola amigos del internet, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy venimos a hacer una nueva búsqueda en este bonito lugar Vamos a ver que es lo que encontramos Música Este tipo de lugares amigos me gusta mucho la verdad Porque hay mucha posibilidad de encontrar un buen objetivo Esperemos que el día de hoy corramos con mucha suerte Vamos a ver que es lo que encontramos Miren, ese hongo Se ve muy bonito La verdad amigos, me ha gustado mucho este lugar Está muy tranquilo Hemos tenido algunos tonos pero han sido algunas basurillas Aquí tenemos otro tono Es un tono leve pero vamos a ver de que se trata Ha llovido mucho amigos Por eso hay un poco de lodo Bueno, también ayuda a que la tierra no esté tan apretada Pero vamos a ver C'estifique Bueno Vamos a ver Gracias. Por aquí suena. Está muy profundo por el pasto. Miren. Híjole. A ver si se alcanza a ver. Es una monedita de 20 centavos. Mil novecientos setenta y cinco. A ver, vamos a ver. Sigue sonando. Puede ser que esté otra moneda. Pero les digo que con las raíces se complica un poco. Miren, aquí sigue dándonos. Me imagino que da bien otra. Miren. 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 Eran estas Miren amigos Que buenas moneditas Alguien se le cayeron Buenas monedas Vamos a seguir Continuamos Muy bonito el lugar amigos Aunque un poco inclinado Pero esta muy bonito Esta parte me llamo la atencion Vamos a ver Que encontramos aqui Miren amigos Encontre un hoyo En este lugar Ha de ser algun animal Bueno de hecho son dos Aquí al pie de este árbol Vamos a rastrear en esta zona A ver que encontramos Miren amigos Junto a esta piedra Donde les mostraba hace un momento Que estaban esos hoyos Nos ha dado un buen tono Súper buen tono Miren Vamos a ver Vamos a ver De que se trata Les comentaba Que esta un poco incomodo Porque esta muy inclinada La subida Esta un poco floja en la tierra Porque ha llovido mucho Estos días se ha llovido mucho Por acá Esa es una piedra Esa es una piedra Esa es una piedra La subida Por aquí Por donde está esta piedra Es donde nos está dando el tono Amigos ¿Qué es esto? Está un poco fea la moneda Una monedita de 50 centavos 1980 Por eso es que el detector daba un buen tono No sé de qué material Sea esta moneda Miren ¿Escuchan? Y yo creo por la humedad Por la humedad No se escuchaba tan fuerte Pero ya ahorita que la pones Miren Qué buena moneda Ahí la canse de enfocar la cámara 1980 Un poco A ver Vamos a ver Era esta amigos Y estaba muy cerca de la roca Miren Ya no dio más tono Sí Miren Hay roca Pero Qué buena moneda Nos acabamos de encontrar Muy buena moneda Vamos a seguir peinando Vamos a seguir peinando esta zona Amigo A ver qué encontramos Continuamos Miren amigos Qué buena vista Vamos a seguir peinando Vamos encontrando los hongos en el camino Qué buena búsqueda la verdad Me encantó la moneda que acabamos de encontrar Miren nada más Qué tranquilidad amigos Vamos a continuar A ver qué es lo que encontramos Miren amigos Es tiempo de hongos Y he estado encontrando varios Miren Miren La verdad Muy bonito lugar Vamos a continuar A peinar esta zona A ver qué es lo que encontramos Nada más que Tener cuidado Con algún animal Que nos encontremos Siempre tratándole de dar con cuidado No muy fuerte Porque podemos Volar los objetivos Vamos a hacer Miren 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 Lo que sí Hay mucha piedra Miren ¿Alcanzan a verla? ¡Uy! ¡Qué bonita moneda! Cinco centavos 1944 La verdad ¡Qué bonitas monedas hacían en estos tiempos! Miren Igual junto a esta roca Me imagino que en algún tiempo Esto fue un camino Miren nada más ¡Qué bonita moneda! La verdad Este lugar me ha gustado Hemos encontrado buenos objetivos Miren 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 Al parecer solo hubiera esto Pero que buena moneda amigos Hemos encontrado Miren nada más Vamos a continuar amigos Peinando la zona Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que encontramos? Continuamos con esta búsqueda Y hemos llegado a esta parte Miren nada más Miren nada más ¡Qué bonito roca! Miren nada más Miren nada más ¡Qué bonito! Vamos a peinar aquí Bueno amigos Continuamos con nuestra búsqueda Y miren En esta zona Volve a dar otra vez tonito Y un buen tono Vamos a darle En esta parte Les digo que hay que darle con cuidado Porque No vaya a ser que nos encontremos Algún Algún animal Miren ¿La ven? Acá le alcancé a enfocar la cámara Mira nada más Bajo esta piedra Se encontraba esta 20 centavos Cultura Olmeca 1983 ¡Qué bonita moneda! Miren amigos Y sobre esta zona Se encontraba Se encontraba Se encontraba ¡Qué bonita moneda! Vamos a continuar Miren amigos ¡Qué bonita moneda! ¡Qué bonita moneda! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Les digo que es temporada de hongos ¡Qué bonita moneda! Y por muchos lados Está enorme esta roca Miren Miren nada más ¡Qué grande roca! ¡Qué interesante lo veo! Vamos a pasar el detector Vamos a pasar el detector A ver que encontramos por aquí Miren la parte de arriba de la roca ¡Qué bonita moneda! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! vamos a continuar buscando que es lo que encontramos bueno amigos con esta toma de los objetivos del día de hoy me despido espero que les haya gustado este video nos vemos pronto cuídense mucho